Esos sentimientos, ¿dónde están? Guardados en el baúl de los recuerdos Cómo duele saber que se va Si no y no van a volver por el momento Esos sentimientos, ¿dónde están? Guardados en el baúl de los recuerdos Cómo duele saber que se va ¿Qué pasa, bro? ¿Cómo fue? Espero que todo esté bien Estuve un tiempo pensando en dejarlo, pero ya ves Que sigo en pie, girando, miles se escuchan, tal vez ¿Quién me lo iba a decir, eh? El día que empecé Recuerdo aquel día con un micro de los chinos En casa de la tía decía baja ese ruido Nostalgia me da y alegría de verte primo Tú proponte lo que sea que juntos lo conseguimos ¿Qué pasa, bro? ¿Cómo estás? Yo ya te quería ver Pues a veces estoy mal, otras veces estoy bien Mi vida es un huracán y yo en el ojo de él Y para poder pagar hago de trozos mi piel Tengo varios problemas, tipos deudas y gastos Tú vas dejando rastro desde azul, lustro, astro Me has tocado el alma con algunos temas Yo he tocado fondo por causa de los problemas Esos sentimientos, ¿dónde están? Guardados en el baúl de los recuerdos Cómo duele saber que se van No van a volver por el momento Esos sentimientos, ¿dónde están? Guardados en el baúl de los recuerdos Cómo duele saber que se van No me despedí de abuela Ya no queda nada de lo que ayer era Reflejos jugando en la acera Con lápices de cera Pintando para la escuela Pienso mucho cuando el avión despega Ayer niño soñando con el mañana y mañana Viejo soñando con cuando no había ganas Pero sí ganas de hacernos con éxito y fama Y aquí sigo esperando a ver si la suerte llama Despierto entre pesadillas cuando me siento solo Y solo veo la luz del sol Cuando se aparta el polvo Excesivo, vengativo y sin pulso No sé, José Poseído por todo lo negativo Oye, presiento y ni siento el alma ni respira Solo aspira a unos pocos pensamientos y su ira Sus palabras se descuidan Algunos no lo recuerdan Que en el hecho de la abuela se prometieron mentiras Esos sentimientos, ¿dónde están? Guardados en el baúl de los recuerdos ¿Cómo duele saber que se van? No van a volver por el momento Esos sentimientos, ¿dónde están? Guardados en el baúl de los recuerdos ¿Cómo duele saber que se van? El porta de Almería decían que si me vendía Que si no valía la ciudad de la hipocresía Hoy me veía ansía en tener el coraje que tuve esos días Ni bueno ni malo, distinto a lo que había Amor a los míos, primo, no más tonterías No pagan mis facturas, ninguna palabrería Critican lo que les falta, valentía El amor mi fortuna, rico y la cartera vacía Yeah Algunos lengua larga, hablan a mis espaldas Pero a la cara no aguantan el peso de sus palabras ¿Qué dices? Sí Cicatrices sin el karma Exprimo, exprimo lo que el daño en mí causaba Ahora me siento en deuda con el paso del tiempo Sin querer odiarlos o sin querer perderlos He pensado, bro, tantas veces en quitarme del medio Que me dio vueltas la cabeza en busca del remedio Esos sentimientos dónde están Guardados en el baúl de los recuerdos Cómo duele saber que se van No van a volver por el momento Esos sentimientos dónde están Guardados en el baúl de los recuerdos Cómo duele saber que se van No van a volver por el momento